¡Parares! 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 Muchas gracias. ¿Cómo está la delegación Contemo? ¿Quién va a ganar en esta próxima elección? ¿Qué partido va a ganar aquí en Contemo? ¿Quién va a ganar? ¡Parares! 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 Yo también estoy convencida que este es el mejor partido, el que más ha ayudado a la gente. De verdad, de todo corazón les doy esa cálida recepción cuando a uno lo reciben con gusto, cuando uno viene con ganas de participar, de involucrarse. Y les agradezco de verdad esta oportunidad que me dan. Les quiero dar las gracias a todas estas mujeres, a todos estos hombres, compañeros que conozco absolutamente a todos. A todos. Quiero decirles que empecé muy joven, ¿eh? No vayan a creer que soy muy grande. Empecé muy joven, casi como a Atsin, pero conozco desde Atsin, que estaba con nosotros, acompañándonos en una curul, que la andábamos cuidando. Conozco a José Luis, conozco con todo respeto a nuestro amigo conocido como El Oso, conozco a Vero, a Alejandro, a Berta, a Roberto, a Esther, a José Luis, Conozco a Juan Manuel, a todos, a muchos, a muchas de las que están aquí, porque hemos recorrido ya durante muchos años, en diferentes momentos, esta ciudad. Y por eso les agradezco esta oportunidad, porque hoy vengo de nueva cuenta a emprender un nuevo reto. Ustedes me conocen, ustedes saben que soy mujer de retos y de resultados. Ustedes saben que mi amor, mi compromiso por esta ciudad, mi trabajo por esta ciudad, no empiezan ni terminan a partir de una candidatura. Yo he trabajado con la ciudad, he trabajado con la gente en las buenas y en las malas, con cargo y sin encargo. Siempre hemos estado trabajando con la gente, porque esa es mi convicción. Por eso me da especial gusto escuchar que ustedes se están reorganizando, que ustedes se vuelven a relanzar, que se están reinventando, porque eso es lo que necesita no solo la delegación, eso es lo que necesita la ciudad, eso es lo que necesita nuestro país. Por eso es muy importante el encuentro que estamos teniendo el día de hoy, porque necesitamos salir a hablar con la gente. Hay que hablar con la gente de toda la ciudad. Por supuesto, con la gente de esta delegación, pero hay que hablar con toda la ciudad. Hay que explicarles de qué se va a tratar este próximo primero de julio. Y es muy importante que la gente sepa, con la experiencia que particularmente ustedes ya vivieron aquí en esta delegación, que el próximo primero de julio la gente lo que va a tener en la boleta son dos proyectos. Que no se hagan bolas, que no se confunda. Aquí no vamos a perder el tiempo con el tema del verde, del PRI, de esas cosas. Aquí se va a tratar de dos proyectos. Hay que decirle a la gente. Uno es ese proyecto que ustedes ya padecieron, que ustedes ya confirmaron que es un proyecto que no le resuelve los problemas a la gente. Es un proyecto con doble discurso. Es un proyecto viejo, es un proyecto de la vieja forma de hacer política, que no ha entendido que las cosas han cambiado. Que la gente ha cambiado y quiere seguir haciendo política como hace 30 o 50 años. Apostándole al estado de ánimo de una sola persona. Creyendo que un solo partido, que una sola idea, es la que va a resolver los problemas del país, de la ciudad y de la delegación. Hay que decirle a la gente que eso no es cierto. Que ustedes ya lo vivieron, que ya lo padecieron y que eso no va a funcionar. Y el otro proyecto importante del que hay que hablarle a la gente es el proyecto que yo estoy segura. Estamos a unas horas ya de que se confirme. Yo espero, con el apoyo de ustedes, convertirme en la candidata en la que va a estar en esa boleta ahora el primero de julio. Y necesitamos decirle a la gente que nuestro proyecto es el proyecto que también, como lo están haciendo ustedes, ha sabido entender el momento. Ha sabido entender los cambios. Ha sabido reinventarse. Ha sabido entender que para resolver los problemas que tiene hoy el país, la ciudad y la delegación, no podemos apostarle a la fuerza de una sola persona. Por eso los problemas nos han rebasado. Los problemas que hoy vive el país no son ideológicos. Ustedes lo saben bien. Nos han querido vender la idea de que no podemos juntarnos el agua y el aceite. Y por lo menos eso yo escuché de varios compañeros antes de dejar el partido. Pretextaban que se iban porque este era un tema ideológico. Y veanlos ahora dónde están. Se juntaron con la ultraderecha, ¿no? No fue con la derecha, fue con la ultraderecha. Eso confirma que no era verdad lo que decían. Eso confirma que el tema no es ideológico. En el caso de ellos se fueron a buscar chamba. Creyeron que se quedaban sin trabajo, sin hueso efectivamente, pero no era un tema ideológico. Los problemas que hoy vive el país, que son la inseguridad, la violencia, el desempleo, la falta de educación, de espacios para los jóvenes, van más allá de lo ideológico. Por eso nosotros entendimos la importancia de apostarle a mayorías estables. La importancia de ir a un gobierno de coalición. Esa es la diferencia con el otro proyecto. Aquí estamos dispuestos a entender que aunque no seamos los mismos, aunque no seamos iguales o no pensemos igual, podemos poner por delante un objetivo. Sacar adelante a nuestra gente. Mejorarle la vida a la gente. Ese es el objetivo que nos hace ir a este proyecto, ya convertido en coalición, junto con Acción Nacional, junto con Movimiento Ciudadano. Y que tampoco se confunda, que nadie dude, va a seguir siendo esta la ciudad número uno en derechos y libertades. Porque no se trata de cuestionar si eso se va a poner a votación o no. Aquí hay trayectorias que han probado que vamos a seguir trabajando por las mujeres, por la diversidad sexual, por todos estos principios de la izquierda que vamos a seguir apoyando. De eso se va a tratar el primero de julio y por eso es muy importante que nos ayuden a informarle a la gente. Yo estoy segura que cuando la gente conozca detalle en voz de ustedes este proyecto, la gente nos va a apoyar. Porque tenemos todo para demostrar que aquí hay capacidad para sacar adelante a nuestra gente. Y también hay que decirlo, porque nos quieren convencer de que el PRD va de salida, que el PRD ya no va a volver a gobernar. Yo les quiero decir que nunca me he resignado a las historias que me quieren convencer. He oído muchas historias desde muy joven. Primero me dijeron que las mujeres no podríamos triunfar en política. Yo no me lo creí. Me puse a trabajar, me puse a prepararme, trabajé con la gente y aquí estoy. Una trayectoria que ustedes ya conocen. No solamente estoy en política, sino que estoy con el apoyo de ustedes haciendo política de alto nivel. Porque esas capacidades tenemos las mujeres de esta ciudad. Por eso nos va a ir bien. Por favor, por eso nos vamos. Y les cuento a mí también que escuché otra historia que tampoco me resigné a aceptar. Hace poquito ustedes seguro escucharon esa historia. Cuando llegué a la presidencia nacional de mi partido. ¿Se acuerdan? Que nos querían convencer de que el PRD iba a desaparecer. ¿Sí oyeron eso, no? Me dijeron que no le entrara, que me iba a quedar a apagar la luz. Claro, no me dijeron que... Los que me dijeron que me iba a quedar a apagar la luz, no me dijeron que ellos iban a trabajar para que se le apagara la luz al PRD. Yo no me creí esa historia tampoco. Por supuesto, con convicción, con la convicción de que este es el mejor partido. El que verdaderamente le ha ayudado a la gente de esta ciudad, de este país. El que ha defendido como ninguno los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, de todos estos temas que han sido del PRD, sin duda y sin titubeos que no nos confundan, no es un tema de izquierda. Han sido temas del PRD. Y si no, véanlo ahora. Ustedes le preguntan al otro proyecto que qué opina de los temas de mujeres, de la diversidad sexual. Acuérdense del Estado de México y como que le dan la vuelta, ¿no? Como que sí, que no se vaya a enojar el líder, que no le gusta que se hablen de estos temas. Aquí en el PRD eso no está discusión. Eso hay que decirle a la gente. Y por eso trabajé para sacar adelante también a nuestro partido. No me creí esa historia. Nos echamos para adelante. Enfrentamos una de las crisis más difíciles del PRD, sin duda. Y aquí estamos. No solo no desapareció el PRD, no solamente no nos quedamos a apagar la luz, sino que contra todo pronóstico, para sorpresa de muchos, el PRD está más vivo que nunca. Porque vamos a ganar otra vez la jefatura de gobierno, vamos a ganar la delegación de octubre, y vamos a ganar la presidencia de la República. Claro que lo vamos a hacer. Tenemos todos los carácteres. Tenemos partidos, tenemos dirigentes, aquí hay trabajo, aquí hay experiencia, aquí hay carácter. Y aquí lo más importante es que están ustedes. Aquí tenemos a la gente. Mientras tengamos a la gente, vamos a tener todo para ganar. Por eso estoy convencida que nos va a ir bien. Y les quiero decir... Para todos. Así es. Para todos. Para todos. Ese es el proyecto del PRD. Es el único que ha trabajado con la gente desde abajo. Porque la característica que tenemos, los que estamos al frente, los que hemos llegado a la dirigencia en diferentes momentos, es que venimos de abajo. Para sorpresa de muchos. Tenemos historias, donde hemos caminado contra la adversidad, donde nos hemos tenido que ir a jugar codo con codo, luchas, causas. Esa es la característica de nuestro partido. Y es muy importante no perder esa esencia. Cuando nos hemos separado de la gente, es cuando nos ha ido mal. Acuérdense. Y no está mal reconocer nuestros errores. Si la gente no reconoce sus errores, si el partido con humildad, si los dirigentes no reconocemos en dónde nos hemos equivocado, no vamos a poder recuperar la confianza de la gente. Lo estamos haciendo. Ustedes lo saben. Y por fortuna, muchos de nuestros errores ya los tomaron en otros partidos. Ya están en otro padrón, ¿no? Muchos de nuestros errores. Entonces, bueno, hasta con ese favor. Pues les quiero decir entonces que nos va a ir bien. Que yo estoy convencida que tenemos todo para ganar. Que vengo con muchas ganas. Que vengo más madura. Que vengo más fuerte. Que vengo más convencida de que nos va a ir bien y que vamos a ganar la jefatura. Y por si fuera poco, ustedes lo saben, ahora traigo doble pila. Aquí acaban de ver a mi hija. Para mí es un motor de vida. Es toda la energía. Porque como muchas mujeres que están aquí presentes, yo también tengo ese compromiso y ese ánimo de salir adelante porque hay que entregarle buenos resultados a nuestros hijos. Y les quiero decir también, amigas, amigos, no tengan duda. Vayamos a convencer a la gente. Vayamos a hablar de este proyecto. Pero ustedes deben de tener la certeza de que no les vamos a quedar mal. Que cada puerta que ustedes toquen, cada persona con la que ustedes hablen, le pueden decir con toda certeza que vamos a trabajar para mejorarles la vida. Y nos va a ir bien. Les quiero decir con toda claridad porque ahí hay pruebas que lo respaldan. Yo no tengo, a diferencia de otros candidatos, hablo de candidatos, no hablo de mis compañeros de proyecto ni de precandidatos. Hablo de diferencia de otros candidatos porque aunque andan simulando que todavía son precandidatos, pues allá ya está claro, ya se decidió. Yo les quiero decir que, a diferencia de otros candidatos, nosotros no tenemos que prometerle a la gente. Nosotros hemos trabajado por la gente. Y por eso les quiero decir con toda claridad que cuando sea con el apoyo de ustedes, jefa de gobierno, vamos a trabajar más por las mujeres de esta ciudad. porque son las que más lo necesitan, porque son el sostén de muchos hogares. Porque ustedes saben que cuando una mujer tiene dinero en las manos, el dinero se convierte en medicamento, en alimento, en educación, en apoyo para los hijos, los maridos, esposos, novios. Siempre estamos pensando en nuestro entorno, ¿no es cierto? Por eso nos va a ir bien, porque vamos a ayudar a nuestras mujeres. Y les quiero decir también, como ya lo comentaron aquí nuestros compañeros, nosotros tenemos claridad en lo que hay que hacer. No vamos a improvisar. Vamos a una siguiente etapa del desarrollo social en nuestra ciudad. Vamos a seguir ayudando a los que más lo necesitan. Eso nunca vamos a dejar de hacerlo. Pero ahora, ahora hay que ir a empoderar a nuestra gente. Vamos a capacitarlos para que tengan el programa más importante que puede aspirar cualquier persona. Empleo y educación. Vamos a empoderar a nuestras mujeres para que desde sus hogares puedan trabajar. Ustedes saben, en algunas generaciones en donde está el PRD, entregamos uniformes, calzados polar útiles, ¿ustedes no creen que nuestras mujeres, que nuestros hombres podrían, en lugar de darles la concesión a una transnacional, no podrían trabajar para hacer esos dos millones de útiles, de uniformes, de calzado? ¿No nos podrían elaborar ustedes? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que se pueden capacitar? ¿Que las mujeres pueden estar en sus casas trabajando, haciendo dinero, pero cuidando también a los hijos? ¿Verdad que lo podemos hacer? Bueno, pues esa es una muestra pequeñita de lo mucho que vamos a hacer una vez que lleguemos a la jefatura de gobierno. Así que yo les quiero decir, amigas y amigos, que vayamos con seguridad, que vayamos con todo, porque es muy importante, el éxito empieza en uno mismo. ustedes tienen que creérselo de verdad. No nos resignemos a que le vaya mal a nuestro país, no nos resignemos a que le vaya mal a nuestra ciudad, no nos resignemos a que le vaya mal a nuestra delegación. Vayamos con todo, a trabajar, a convencer a todos los vecinos, no le prestemos oídos a esas historias que nos quieren contar, que ya ganó, que no se puede. Yo he vivido en carne propia que cuando uno se lo propone, claro que se puede. Les quiero decir además, para que no quede duda, con toda claridad, yo tengo las faldas bien puestas y no me tiembla la mano para tomar las decisiones que haya que tomar y sacar adelante a la gente de la provincia. Lo dejo de los vecinos y nos vamos a hacer una cosa. Vamos a trabajar fuerte, amigas y amigos, y como decimos en el PRD, hasta la victoria. ¡Que viva la delegación que hablemos! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Que viva el PRD! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar para ganar! ¡Muchas gracias a todas, a todos los vecinos! ¡Muchas gracias!